Hola, de nuevo, un vlog más, y hoy estamos en el centro comercial Parque La Colina, un centro comercial que abrió al norte de la ciudad hace más o menos dos o tres semanas, es muy muy nuevo, y que les cuento, pues la decoración está bastante bien, normal, hay como mucha luz en el centro comercial, entonces uno como que no sabe si está en navidad o en el centro comercial, que parece como una, como se diría eso, como un platillo volador, no sé, pero miren, estas bolitas así como muy envejecidas me gustaron bastante, el árbol súper súper lindo, creo que lo único que no me gustó es que por fuera el centro comercial tiene luces de navidad, más no luz pública, y no sé si eso sea una falla de la ciudad o sea que el centro comercial esté esperando que solamente las luces de navidad se vean, no sé, pero me parece hasta peligroso, sin embargo, pues miren el lindo árbol de navidad, es enorme, enorme, es altísimo, yo creo que tiene como 8 metros o 10 metros de alto, y bueno, lo que le abono al centro comercial es que es pet friendly, creo que se dice así, si no se dice así me disculpan, porque no soy bilingüe claramente, y eso me pareció súper súper lindo, y bueno, bien, fue una linda noche, lindo conocerlo, es bastante elegante, hay unas tiendas lindas, chévere, y faltan algunas por abrir, pero bueno, quería mostrarles porque es el último, último, último que han hecho, como les dije abrieron hace muy poquito, entonces pues lindo que lo vean de una vez, y pues bueno, ahí están viendo, me encanta compartir con ustedes esta parte de mi ciudad, no sé, este está hacia el norte de la capital, y bueno, si se animan a ir, pues ya después me contarán, un abracito para todos ustedes, espero que se animen a compartir este video, regálenme un like, y los espero en redes sociales para que me cuenten o me muestren que han recorrido ustedes de Colombia, o que extrañan ustedes, un abracito, bendiciones para todos, y recuerden abrirle la puerta de su corazón al señor, chau.